Bueno chicos, estoy con Pinge y hablando los dos pues sinceramente hemos llegado a la conclusión de que no nos apetece quitar porque una de dos o hay muchacha el chullo aquí o que no se puede, aparte de que nos parece caro por salir tres días de fiesta por ahí, que la mitad no vamos a poder porque trabajamos, pues bueno vosotros que sois estudiantes lo entendemos, pero nosotros sintiéndolo mucho no vamos a quitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!